Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro. El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un ente que promueve el bienestar físico, mental y social de todos y cada uno de los empleados de la diócesis, llamen sacerdotes o empleados. Para ello buscamos su participación. En la página está la resolución que regula esto a nivel nacional. Esperamos su colaboración y que participen plenamente de estas actividades. Las inscripciones, para ello enviarán un correo electrónico a la dirección seicalconsultores arroa gmail.com con sus datos personales como nombre, teléfono, cédula de ciudadanía y una fotografía para realizar. Los votantes puedan tener una imagen clara de cada una de estas personas. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro.